Siglo XIV ¡Me muero por la peste negra! Siglo XIX ¡Tengo que trabajar 16 horas al día! Siglo XX ¡Me tengo que ir a la guerra! Siglo XXI ¡Estoy ofendida por todo! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hoy estamos en un nuevo vídeo Y os presento la nueva sección La generación Copito de nieve ¿Qué vengo a contar? Pues vengo a contar muchas cosas Muchas ofensas ¡Muchas cosas! Y es que yo con estas cosas me entiendo Entonces he dicho, voy a hacer las cosas con calma Las voy a explicar bien Y así todos lo vamos a entender Ayer, de manera casual Entré en Twitter Y me encontré con el hashtag Alejandra Dije, ¿Alejandra? ¿Quién es Alejandra? No es ninguna concursante de Operación Triunfo que yo sepa No sé, no ha salido en ninguna serie de estas Que ahora están tan de moda ¿Quién es Alejandra? Bueno, pues yo guiada por mi Eh... Guiada Por locotilla que soy Entré a ver de qué se trataba el hashtag Bueno, pues el hashtag era de una chica Que es community manager de Xbox España Os voy a poner un poco en circunstancia Para que podáis saber de qué va el tema Bueno, pues la chica No se le ocurrió otra cosa Eh... Dios mío bendito Que... Tuitear una foto En... Su cuenta de Twitter personal De... Un juego de Playstation El Overwatch ¿Vale? Se lió La de Dios es Cristo Cayeron meteoritos del cielo El apocalipsis zombie Mmm... Si... Eh... Se lió una muy gorda en Twitter Eh... La chica empezó a recibir Todo tipo de... Mmm... Insultos De... Quejas Bueno... Una cosa Desorbitada totalmente Recuerdo La chica tuiteó la foto En su cuenta de Twitter Personal O sea... No estaba representando En ese momento A la empresa para la que trabaja Pero ya... Como os digo Los ofendidos Salieron Ahí al ataque Para decirle Que cómo hacía eso Que dejaban de seguir A la cuenta de... Xbox No, 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 no Que tenían al enemigo en casa Bueno... Por aquí voy a poner la foto Del tweet de ella Y... Algún ejemplo De tweets Que a mí Me llamaron la atención muchísimo Porque es en plan Oh, Dios mío Es Judas O sea... ¿Qué ha hecho, no? A ver si empezamos A separar un poco Las cosas O sea... La chica estaba fuera de su trabajo En ese momento Estaba fuera de su cuenta Eh... Profesional O sea... Es que yo... Me quedo fascinada O sea... Se me ocurren mil motivos Por los cuales ella Podía haber hecho eso Que se lo haya comprado Para jugar con sus amigos Que solamente juegan En Playstation 4 Que... Mmm... No lo sé Es que... Puede haber tantos Que... No lo sé Que le guste jugar en Playstation 4 ¿Por qué? Tiene que no gustarle jugar a Playstation 4 Si ella su trabajo lo está haciendo bien Si el producto que representa lo está vendiendo bien Si ella resuelve los problemas de Xbox bien O sea... ¿Por qué nos ofendemos por todo? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando, amigos? Yo... O sea... No sé... ¿Qué queremos? Que los del FIFA nunca han jugado al Pro Que los del COD nunca han jugado al Battlefield Yo mismamente Que soy una fanática del Pro Uy, del Pro... Del COD, perdón Que soy una fanática del COD He jugado al Battlefield por jugar con mis amigos O sea... Sí... Yo misma me sentía una vendida Pero es que lo mejor de todo Es que... Reflexionando sobre el tema Yo me he puesto en el lugar de esta chica Y probablemente no lo hubiese hecho Porque... Sé que me hubiesen tachado de vendida Porque sé que me hubiesen dicho que... ¿Cómo hago eso? Pero el problema no es de esta chica El problema es mío Porque... Tenemos libertad La libertad existe Debería existir Pero no... ¿Sabéis qué ha pasado? Que ha tenido que cerrar su cuenta personal Porque los ofendidos Y las ofendidas Les ha parecido tan mal Que no la han dejado en paz Y ha tenido que cerrarla O sea... Es que me parece... Me parece increíble O sea... No... No lo concibo, de verdad Mmm... No lo concibo O sea... Me viene a la mente Ahora mismo Que el mejor ejemplo Es el anuncio de Campofrío Si no lo habéis visto Os lo dejo por aquí En algún sitio ¿Vale? Para que lo veáis O sea... A mí me ha parecido una crítica Absolutamente magistral Tiene que llegar el momento En el que podamos volver a reírnos De nuestras propias mierdas Perdonadme la expresión Pero es que es así O sea... Si no eres capaz de reírte De todo lo que tienes encima ¿Cómo vas a ser capaz de superarlo? O sea... Hay que asumir las cosas Ojo... Que yo... No estoy defendiendo la falta de respeto Ni estoy hablando de... De cosas gordas O sea... Siempre... Desde... Hacer el bien O sea... Hay que reírse... Hay que reírse, chicos O sea... La vida es eso Si... Sin risa no vamos a ningún sitio O sea... Yo muchas veces... O sea... Es que... Hay que hacerlo para poder seguir adelante O sea... Si tú... Tienes un problema gordo Yo qué sé... Te ha tocado la lotería Y has perdido... El... El billete de la lotería El boleto Pues tío... Es... La mayor... Cagada del mundo Pero al final dirías... ¿Cómo soy tan idiota? ¿No? Pues es un ejemplo... Más... De todos los que puede haber... De... Jolines... Que dejemos de tomarnos la vida tan en serio Que es que... No hago más... Que ver en internet... Quejas... De ofensas... Todo en casa... O sea... Vamos a ver... Hay tantos problemas importantes ahora... Por los que deberíamos salir a la calle... Que es que me fascina... Que cada día haya más gente... Que veo en Facebook... En Facebook... Lo del Facebook es... O sea... No me quejo de la plataforma en sí... Y me quejo de la gente... Y del uso que se le está dando... O sea... Yo estoy sentada en mi casa... Entro en las noticias... Hola, qué tal... Buenos días... Tiki tiki... Eh... Yo qué sé... Mmm... Resulta que... Mañana no abren los supermercados... Porque es festivo... El gran... Supermercado festivo... ¿Vale? Lado A... Lado... La gente tiene que descansar... La gente tiene que estar en su casa... La gente... Lado B... No puede ir a comprar... Porque el resto de la semana estoy... Estoy... Estoy trabajando... Porque es que no sé qué... Y lado C... Mmm... En este caso... Yo me lo pregunto muchas veces... Y creo que se debería tener en cuenta... Cuando los comercios están cerrados... Y la gente se indigna tanto... O cuando... O peor... Peor... Cuando los abren... Y la gente se... En festivo... Y la gente se queja... De que... Lo han abierto... ¿Vale? Me gustaría que lo cerraran... Y que esa gente... No fuese... Nunca... A tomar algo... A un restaurante... Ni a comer a un restaurante... Ni a tomar unas copas por la noche... Porque es que... Mmm... Somos muy exquisitos... O sea... No queremos que salgan los supermercados... Pero si nos gusta ir a tomar unas copas... Si nos gusta... Es un ejemplo... Que... Puede haber gente que esté de acuerdo... Puede haber gente que esté de desacuerdo... Es un ejemplo... Pero... Tenemos que dejar de ofendernos por todo... Hay que buscar soluciones reales a los problemas importantes... Que esto se está llevando a los juzgados... Que las ofensas se están llevando a los juzgados... Chorradas... Chistes... Que pueden hacer más gracia o menos gracia... Pero creo... Considero que hay cosas... Mucho más importantes... Que... Tratar... Y lo digo de verdad... O sea... Yo soy la primera ofendida de las ofensas... Yo soy la ofendida de las ofensas... De verdad... O sea... Me frustro... O sea... No puedo entender que esta pobre chavala... Con toda su buena intención... Ha tuiteado... En su cuenta personal... Que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo... Una foto... Y que la hayan... Bombardeado de esa manera... O sea... No lo... No lo concibo... Me da igual que sea una chica que un chico... Me da igual... O sea... Eso no se puede consentir... Porque cada uno es libre de hacer lo que quiera... Si tú eres profesional... Puedes hacer lo que te dé la gana... Y a mí me parece que el anuncio de Campo Frío... Lo explica... De la manera... Más... Eh... Irónica... Más... O sea... No sé... O sea... Me parece... Uy... Me parece... De verdad... Genial... Espero que reflexionemos todos sobre esto... Y espero que os guste esta nueva sección... La generación... Copito de nieve... Un besito chicos... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Chao... Chao...